Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Dulce y el día de hoy me encuentro con mi tía Pastelitos, así ya la denominamos, ahorita que estábamos echando la chorcha viendo qué íbamos a hacer, pero pues Anitta ya te extrañaba, eres mi luz, mi sol, mi camino que me guía hacia el camino del Señor, ¿cómo andas? Muy contenta, con energía aquí con esta niña en cocina, ¿cómo caray uno se va a aburrir o pasarla mal? Estamos echando la bomba y disfrutando de un montón de recetas ricas. Y bueno, pues ahora sí, esta no es la excepción, cuéntanos Anitta, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Un tradicional de tradicionales en nuestra cocina poblana, bueno, es un honor para mí tratar de reproducir estas recetas porque hay masters en la cocina para este tipo de cosas, vamos a hacer unas cremitas poblanas. Y bueno, es que la verdad es un, como bien dices Anitta, es una receta que nuestros papás adoran, nuestros abuelitos adoran, nuestros hermanos, todos los poblanos adoramos las cremitas, así que bueno, pues va a estar difícil esta misión, pero la vamos a lograr, estoy segura, confío en ti y vamos con todo. Vamos con todo, vamos a comenzar con lechita, vamos a ponerla en una ollita y desde aquí comenzamos a saborizar. Yo lo que pongo es una rajita de canela y subo la potencia más o menos a media alta, voy a poner un poquito más de leche, por acá. Y yo para un litro de leche, estos son los ingredientes que les voy a ir dictando, para un litro de leche son seis yemas de huevo, ocho cucharadas soperas de fécula de maíz. El endulzante sí va a su gusto porque hay quienes las toman muy, muy dulcecitas y hay quienes todo lo contrario, como que un poco más tirándole a lo muy, muy sutil el dulce. Yo soy más así la verdad, ¿eh? Sí, ahí es donde este tipo de recetas cambian de casa en casa, así es que esta es mi versión y si ustedes tienen otra versión que nos la compartan, porque apuesto que en todas las casas hay una receta parecida, similar, pero a su vez diferente. Yo aquí tengo las yemitas de huevo y desde aquí este es un factor primordial, vamos a espesar con las yemas, pero para cada receta hay una cantidad, como comentaba. Yo solamente utilizo seis porque sé de recetas donde utilizan mucha cantidad, entonces yo pongo un poquito menos. Aquí pongo mi fécula, que es donde voy a disolver y también voy a espesar a su vez. Y esto es cuestión de mezclar perfectamente hasta no tener ningún grumito. Y bueno, cuéntame Danita, ¿para qué sirve el huevo? ¿Le da la consistencia? El huevo le va a dar, le va a espesar, le va a dar color y sobre todo el sabor característico de las cremitas. Las cremitas son como una crema pastelera, pero mucho más sólida. Esa es, básicamente es parecido a una natilla, parecido a la crema pastelera, pero tiene sus diferencias y una de ellas es la consistencia. Yo no sabía que, o sea, la base de todo esto era el huevo, con razón no me encantan. Exactamente, sí, y por eso es que yo trato de poner un poquito menos de cantidad, porque en general sé que sí lleva entre 8 o 10 piezas por litro. Yo utilizo solamente 6, o sea que hasta que lo tengo listo, ya podemos seguir con el siguiente paso, que es por este lado. Yo voy a comenzar a endulzar y esto lo pueden hacer con azúcar, como lo voy a hacer yo, o con leche condensada. Podríamos utilizar mitad y mitad, también es válido. El azúcar es como que lo más tradicional, pero la leche condensada sí le aporta un sabor diferente, o sea que también les invito a que lo pruebe. No tiene que hervir, tiene que tomar una temperatura muy alta, casi cuando comience a hervir, nosotros bajamos el fuego, que es lo que voy a hacer, y vamos a tomar una porción para temperar las yemas. ¿Qué es temperar? Dígame señorita. Bueno, pues yo siento que la palabra de latina, no sé, yo siento que es como que agarren su temperatura exacta, o lo que necesitamos para que tenga la consistencia que buscamos. Algo parecido, lo que estamos buscando es temperar las yemas, es decir, poner la temperatura muy similar a nuestra mezcla de leche. Esto es porque si nosotros agregamos las yemas, dentro de la leche se hace un grumo enorme que no vamos a disolver nunca. Entonces, agregamos de a poquito, solamente un poquito de la leche, un poquito más, solamente como una tercera parte, y eso va a hacer que se temperen las yemas y que evitemos grumos. De todas maneras, esto es de mezclar y mezclar y mezclar. Yo sí les aconsejo que utilicen un batidor globo, porque es lo más práctico para este tipo de recetas. Aquí ahora llevo la mezcla de las yemas directo a la olla, y yo mezclo, 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 a la hora de ir agregando y de a poco. Vean cómo no tenemos grumitos de huevo. Sería muy desagradable tener un grumito de yema dentro de nuestras cremitas. Queremos una consistencia lo más lisa y terza posible. Perfecto, ¿no? Si no, seríamos comiendo huevo con leche. Exactamente. Y aquí es cuestión de bajar un poquito más y mezclar y mezclar. No dejar de mover. Vamos a mover hasta el fondo y vamos a comenzar a sentir cómo en el fondo se hace como una natita, porque es que se está asentando la fécula de maíz. Entonces, si nosotros dejamos de mover, eso se va a pegar, se va a quemar y va a ser un desastre, y vamos a tener que desechar toda nuestra preparación. O sea, que de aquí ya no nos movemos hasta que esto comience a espesar. ¿Y cuál es el punto? Hasta que se comience a espesar, tomar una consistencia muy cremosa y empiece a hervir esa consistencia. Porque lo que buscamos es que las yemas estén bien cocidas y también la fécula, por cuestión del sabor. Entonces, aquí nos vamos a quedar unos 5 o 10 minutitos moviendo, moviendo, moviendo. Y por último, el toque que a muchos en casita sé que les va a gustar, es agregar una copita de brandy. Por acá, vamos a agregar en el último momento, porque queremos que se evapore el calor, el alcohol, pero el sabor del licor quede dentro de la cremita. Perfecto. No, pues, muy bien, no apta para menores de edad, pero muy bien esta receta. Nunca había visto, yo no sabía que se le ponía alcohol, o tú como que lo probaste, ¿no? Es como tu versión, o a todas las natitas por lo regular se le ponen alcohol. Por lo regular, sí, todas llevan, pero en algunas situaciones sí lo emiten porque lo van a comer chiquitos en casa y todo, que se evapora gran cantidad del alcohol, no se evapora el 100 definitivamente, pero sí le aporta un tono y un sabor muy, muy, pero muy, muy rico. Entonces, ya que tenemos esto, ahora sí pasamos a trastecitos, que yo siempre lo hago en trastecitos desechables. Unos vasitos como estos. Los vamos rellenando y en el momento que vamos rellenando vamos poniendo o canelita molida o a lo mejor unas pasitas o algo. Esto todavía no tiene la consistencia, tendría que estar ya bien, bien cremosito para nosotros ir rellenando. Vean, aquí está todavía muy líquido. Nosotros tenemos que seguir en el fuego y ya llegará la consistencia. Llenamos los vasitos, decoramos y dejamos enfriar y podemos refrigerar o podemos tenerlas a temperatura ambiente. A mí me gusta refrigerarlas para mantenerlas mayor tiempo y ese es el resultado final. Es que pues hoy estamos en la tele, ¿no? Y la magia de la tele nos permite que ya estén listas. Bueno, la verdad es que se ven deliciosas, pero ahora sí, ¿no? Venimos a lo que venimos, a la prueba de fuego. Y bueno, yo les voy a ir convidando. Por favor, Dul. Muchas gracias. A ver si les sienten los toques. A ver si ahora sí me gustan mucho. Oiga, no está mal, ¿eh? No es como que yo las amé, pero las podría comer. Es que Dulce nos comentaba que es algo que realmente no le gusta mucho. Y ya como vio todos los ingredientes, dijo, ya sé porque no me encantan. Pero de verdad, para todos los amantes de las cremitas allá afuera, porque sé que somos muchos, esta receta está genial. También un tip que les quería dar. A mí no me gusta dejarlas tan, tan compactas. Pueden agregar un par de cucharadas más de féculo de maíz y listo. La verdad es que sí está rica. Muy, muy rica. Y yo creo que fue porque no usamos tanto huevo. Yo creo que eso hizo la diferencia totalmente conmigo. Me gustó, está rico. Voy a tratar de hacerlo porque pues yo creo que a mis papás y a mis hermanos les encantan como siempre. Entonces a lo mejor les va a encantar esta receta. Y bueno, Danita, muchísimas gracias. La verdad es que me hiciste cambiar mi perspectiva sobre este postre poblano. Y bueno, cuéntame, ¿dónde podemos encontrarte para más recetas, para algún encarguillo por ahí? Todas nuestras redes sociales, Dana Cupcakes, Dana con doble N. Y síganos en nuestro canal de YouTube porque ahí estamos subiendo todas las recetitas también en tiempo y forma. En tiempo y forma como debe de ser. Y bueno, pues también un agradecimiento a nuestros amigos de Big Pack que nos prestaron esta cocina preciosa. Donde nos sentimos cómodos, hasta nos pasan cucharitas todo, miren, ganando como siempre. Muchas gracias, de verdad. Los invito a que vengan para surtirse de todos los ingredientes para sus recetas. Y bueno, pues ahora sí, regresamos a Zona Arroba TV. ¡Gracias!